Esa tarde misma se están matando saharauis por autoridades marroquíes y el mundo silenciosamente no dice nada. Aquí estamos representando nuestro pueblo saharaui y solicitando al movimiento 15M y a todos los países que luchan y a los pueblos que luchan por su causa y por la justicia. Y para ello queremos hacer un minuto de silencio en memoria a los fallecidos, pero después de que nuestra compañera lea el comunicado. Buenas noches a todos. Hoy, 28 de septiembre, nos hemos juntado aquí en todas las ciudades de España para denunciar y condenar el terrorismo de un Estado que ejerce Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Este terrorismo que viola cada derecho del ser humano no solo nos pesa, que acentúa cada día animando a los propios colonos marroquíes a agredir impunemente a sus vecinos saharauis. Al lugar que durante los días que siguieron al brutal desmantelamiento del campamento de la dignidad saharaui, desde hace cuatro días los colonos marroquíes están saliendo a la calle alentados y protegidos por la policía para destrozar, saquear y quemar viviendas, comercios, vehículos de ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de Dajla. Este odio alentado y patrocinado contra la población saharaui en su propio territorio es inadmisible y ya se ha cobrado su primera víctima mortal, un joven saharaui de 29 años. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre en la ciudad ocupada de Dajla, a sur de Sahara Occidental, cuando los colonos marroquíes armados con gorretos, gorretes y cuchillos agredieron a un saharaui que caminaba por la calle al finalizar un partido de fútbol. El enfrentamiento se extendió entre la población que terminó causando muertes y descanso de heridos, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Actualmente la ciudad de Dajla está tomada por las fuerzas militares marroquíes que están entrando, sobre todo en los barrios habitados en la mayoría de la población saharaui, y ejerce la presión a la que nos llenan acostumbrados. El miedo y la presión dominan el sentimiento de los ciudadanos saharauis, pero su firmeza y valor les ayuda a mantenerse en pie. Es un hecho ampliamente admitido que las autoridades de la ocupación están detrás de los ataques de los colonos marroquíes hacia la población saharaui. Estamos aquí para condenar energéticamente los hechos y modificar nuestra repulsa a los actos acontecidos, expresar nuestra solidaridad con la familia del mártir, Moishad Mohamed Lemim, Rahim Shai'a, y exigir de una vez por todas el fin de la ocupación marroquí sobre el Sahara Occidental. ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! del 15M por darnos esa gran oportunidad y 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